Realmente al derredor de los 19 mundiales hemos atistado a estrellas galácticas, jugadores super dotados que parecen ser de otro mundo. Bienvenidos. Un balón, objeto esférico bien identificado, es capaz de enloquecer al mundo. Pero que tiene que ver esto con el video del Waka Waka de la cantante colombiana Shakira, pues créanme o no, fue hecho por un extraterrestre. ¡Jango o jeje! Escuchen con mucha atención. Si examinamos detenidamente el video, encontramos a una antigua civilización del planeta Khan, las chicas del Khan. Seguramente usted ahora mismo en su casa tiene varias interrogantes. Primero, ¿por qué no escogieron el tema de las chicas del Khan para México 86? Segundo, ¿dónde se encuentra el ufólogo? ¿En el jardín de mi casa o en África? Y tercero, ¿qué extraterrestre le enseñó a bailar a Shakira? ¿Sangue la lengua chendo gara mi cholo? Extraño dialecto descubierto por extraño universo en las entrañas del Kajan. ¿Pero qué significa? Ni yo mismo lo sé. Un enigma al derredor del tema de las chicas del Khan, usado en este mundial. No sé qué piensa usted, pero luego de ver y escuchar las dos versiones del Waka Waka, no se le hace mejor la de las chicas del Khan. No me queda más que decirles un abrazo y Waka Waka jeje. No me queda más que decirles un abrazo y Waka, no se le hace mejor la de las chicas del Kajan.